Un trabajo que han presentado ustedes desde su escuela, ahora pasa a una instancia final a nivel nacional. Contanos de qué se trata este trabajo. Bueno, este trabajo se trata de armar un proyecto de investigación, lo cual consistía en armar un trabajo y presentarlo. Nosotros armamos un trabajo realizado sobre los movimientos sociales que ha habido en la Argentina. Y nosotros nos apuntamos a la crisis del 2001, del cacerolazo y todo eso. Y nos focalizamos más en el centro comunitario Carvallito, que fue más golpeado por esta crisis y donde un grupo solamente de cinco mujeres lograron combatir el efecto que tenía esta crisis, digamos. ¿Qué pasó con estas mujeres? ¿Cuál fue la propuesta de ellas? Bueno, estas mujeres al principio se organizaron para poder armar un merendero y un comedor para los chicos del barrio donde ellos viven, del barrio Villa Muñecas. Luego tomaron un lote para poder armar este centro comunitario, que solamente empezaron con cuatro palos y chapas, nada más. Para llevar a cabo el análisis de este trabajo, hicimos entrevistas semiestructuradas, como hacer a la socióloga Maristelia Esbampa, a Alberto Santillán, el padre de Darío Santillán, el piquetero muerto, y a docentes de la institución, de la escuela, y también a mujeres del centro comunitario Carvallito. También de diferentes fuentes, como hacer internet, fuimos a la facultad de filosofía. El día de proyecto contaba con tres etapas. Primero competimos a nivel de escuela. De ahí salimos seleccionados de San Miguel de Tucumán, que salió a nuestra escuela, Escuela Congresa de Tucumán, y ahora iremos a competir en Santa Fe a nivel nacional con otras escuelas. Cuántame, ¿cuándo es esta instancia final? Y si tenés información sobre qué se tratan y qué colegios son los que van a ser representados junto a ustedes en esa etapa. La instancia final es el 24, 25 y 26 de octubre, en donde vamos a ir y tenemos que defender nuestro trabajo. Ahí va a haber un jurado, tenemos que defender, explicar de qué se trata nuestra experiencia, y bueno, esperamos ganar porque estamos representando a Tucumán, porque quedaron solo seis provincias, y ahí está Tucumán. Y a modo de cierre, ¿puedes tener un resumen de lo que implicó hacer este trabajo? Sí, para nosotros fue como una enseñanza, o como para empezar a valorar más a las mujeres, porque además ellas no tenían el apoyo del gobierno, era un trabajo autogestionado, y que cambió mucho el rol de ellas, porque pasaban de ser damas de casa a ser unas luchadoras, que trabajaban por todo su barrio, y que ahora no solo sus hijos dependen de ellas, sino los hijos de las otras familias, y que también se nota mucho el machismo que hay en nuestros alrededores, porque el hombre la dominaba mucho a la mujer. O sea, como conclusión, ¿ustedes creen que la crisis económica del 2001 generó una serie de cambios, entre ellos, en la estructura social, en la cual obligó a la mujer a ocupar roles que antes no ocupaba? Sí, porque cuando surgió este movimiento, digamos, en el 2001, hubo mucha desocupación y cierre de empresas, lo cual los varones, digamos, quedaron sin trabajo, y lo cual ya ellos no llevarían el sustento para sus familias. Y ahí es donde las mujeres buscan ese rol para poder alimentar a sus hijos, y ahí es donde la mujer cambia el rol de ser doméstica, como decía mi compañera, ama de casa, a ser luchadora, a buscar formas de movilizarse para que lo escuchen, buscar comida, alimento, todas esas cosas para sus hijos. Cuando la mujer empieza a ocupar en los lugares que ellos tenían solo para ellos. Bueno, al principio los hombres como que no la apoyaban mucho, vivían haciendo problemas, y había muchas mujeres que eran maltratadas. Y este centro comunitario se focalizó mucho en la mujer, le ayudó a tomar decisiones, le ayudó mucho también en, digamos, en ponerse firme contra los maridos. Y así, digamos, de a poco a poco, fueron, por así decirle, arrastrándolos a los maridos para que participen. Y una de las formas que fue eso fue armar un campeonato de fútbol, a lo cual los hombres se sintieron identificados y, digamos, de cierta manera fueron ayudando a las mujeres y no tanto armar el problema ni nada por el estilo.